Cuando nosotros estábamos en Los Ángeles, peleábamos, peleábamos, toda la comunidad peleábamos por nuestra cultura, por nuestra comida, por nuestro folclor, presentamos guelaguetza, presentamos tantas cosas para poder encumbrar la imagen de Oaxaca. Entonces yo cuando llegué, lo que hice fue poner un restaurante, que nadie creía en el restaurante, no me daban ni seis meses de vida, porque dije, bueno, ¿y a quién le vas a vender? ¿Comida guajaqueña? No, 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 vende hamburguesas, vende burritos, vende tacos, vende, no, ¿qué es lo que se vende en Estados Unidos? Por la economía, por la economía, sí, creo estaba el gobierno que le quitó muchos ceros al peso, nos fue de la patada, la economía se vino abajo, tenías mil pesos y la verdad te llevaba el día de cien pesos. Yo me dedicaba al mezcal, al mezcal, sí, pero me fui a Estados Unidos y dejé el mezcal porque no es lo mismo, no estar ahí. Es haber dejado a mis hijos aquí, a mi esposa, a la familia, que siempre, como buen mexicano siempre estamos con la familia, ¿no? Y haberlos dejado aquí fue lo que más me dolió. Que en aquella época era más fácil, ¿no? Mucho más fácil la pasada, mucho más fácil ir y venir de muchos migrantes, aunque sin papeles, que la pasada era de 300 dólares. Entonces, entonces, no, no era tan, y era más fácil pasar. Ahorita sí está complicadísimo. Fíjate que no, yo nunca sufrí de eso. Tal vez porque me desarrollaba yo en el medio latino. Tenía mis clientes, eran la mayoría oaxaqueños. Estaba yo en un barrio coreano, pero había mucho latino ahí. Yo tengo una hermana ahí, pero en aquella época ella traía productos de Oaxaca y yo le ayudaba a vender sus productos. A eso me dediqué desde que llegué. Sí, fíjate que yo estaba vendiendo playudas en la esquina. En las tardes, cuando ya los inspectores de salubridad se iban, se metían a sus oficinas ya para irse a su casa, bueno, entonces ya sacábamos mucha gente, ya sacaba yo mi estufita ahí para hacer las playudas en un lugar donde había mucho vacanteño. Y ahí vi un restaurante quebrado, que lo estaban vendiendo. Ahí es donde fue la oportunidad, porque costó barato, estaba pequeño, la renta era bajo costo, y ella nos dio facilidades. Ella puso el capital, pero ella se dedicaba a otra cosa, ¿no? Y me dijo, tú dedícate a esto, y yo me dedico a lo mío, por si truenas, pero por lo menos tenemos de qué vivir, porque no era seguro. Pero fíjate, no quiero presumir en lo personal, porque yo no he hecho gran cosa. Todo lo ha hecho, todo lo ha hecho la cultura oaxaqueña, ¿no? El primer día yo vendí 600 dólares, y cuando yo le dije, me preguntó en la noche, porque él me estaba apoyando, asesorándome, ¿cuánto vendiste? 600 dólares, dice. No te creo. ¿Cómo vas a vendir 600 dólares? Yo tengo este restaurante por cinco años, y yo vendo 300 dólares. Yo vendí 600 dólares. Mi gran satisfacción es aportar un granito de arena al desarrollo de los oaxaqueños en Estados Unidos. Estuve de ilegal por 15 años. Ya en los últimos cinco años ya pude ilegalizarme. En Estados Unidos los oaxaqueños son muy queridos, son muy apreciados, trabajadores, honestos. Entonces, todo el mundo se pelea por tener un oaxaqueño trabajando con ellos, ¿no? En la construcción, en las casas, cuidando niños. Fíjate que las familias allá, los americanos, prefieren tener a una oaxaqueña que le cuida a los hijos. Son cariñosos, son cariñosas, son personas muy honestas, y me has de confiarle a tu hijo a una desconocida, ¿no? Pero una oaxaqueña se gana el lugar. Son peleados allá. Entonces, y lo más triste de todo esto del otro lado de la moneda es la desintegración familiar, la drogadicción, el alcoholismo, pues que le sigan echando ganas, es importante. Ya que están allá, y tal vez la mayoría extraña su tierra, pero algún día, algún día pueden volver. Oaxaca es hermoso, y que le sigan echando ganas levantar lo que están haciendo todos los oaxaqueños. De levantar el nombre de Oaxaca, ¿no? De seguir, seguir empujando eso. Nosotros los oaxaqueños, vayamos donde vayamos, no podemos vivir sin Oaxaca. Es lo que nos ayuda. ¿Y a los de aquí? Y a los de aquí, es complicado ir a Estados Unidos, ¿no? No es como lo pintan. Más ahora que yo conozco a mucha gente, porque estuve en el liderazgo ahí en Estados Unidos. Mucha gente que se muere en el intento de cruzar la frontera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!